Que mucha pena me da Tantos amigos míos Arrastrándose en el vicio Haciéndose tanto mal Yo lo quisiera ayudar Pero mi esfuerzo es en vano Por más que les hablo claro No me quieren escuchar Aunque no lo quiera yo El momento llegará Y la desesperación No la podrán soportar Entonces se acordarán De lo que les dije yo Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Amigos de la alma mía Yo les quiero aconsejar Pedirán a Dios Pero muy tarde será Y le pedirán adiós mis panas Si no dejan a María Juana Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Será, 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 será multa Música Será, será, será Intelli Y le pedirán adiós Pero muy tarde será ¡Qué pena me da ver tantos amigos míos Perdido en la sociedad! Y le pedirán adiós Pero muy tarde será ¡Gracias por ver!